Y así se divertirán Y así se divertirán Y a gozar con la pesadilla y sus hijas Y así se divertirán Y así se divertirán Y así se divertirán Y así se divertirán A gozar con la pesadilla y sus hijas Y así se divertirán Y así se divertirán El interés con la obra, vamos a tocar con el aire y la madre sin parar Cuando nos vamos a tocar, ahí dice papá y mamá Y así se divertirán Cuando nos vamos a tocar, ahí dice papá y mamá Y así se divertirán Y así se divertirán